Bueno muchachos, felicitaciones por la victoria de hoy y bueno, primero que todo las sensaciones de estar en este estadio majestuoso. Bueno, primero que todo muchas gracias, sobre todo quiero aprovechar a todo Colombia por el apoyo que nos han dado todo este tiempo, esta semana y la verdad que lo sentimos desde acá de Tatán Lejos. Y nada, la sensación es impresionante, una cancha espectacular, para mí yo creo que es de las mejores del circuito, si no es la mejor. Y nada, sensaciones impresionantes y bueno, esperemos que podamos seguir así a este gran nivel. Para Robert, bueno, al final una victoria que estaba seguramente tan tensionante que no te diste cuenta, ¿cómo fue eso? Explícanos. No lo sé, la primera es que creo que me pasa en mi carrera, no saber, no tener bien claro el score, pensaba que era 4-3 y era 5-4. Yo en mi cabeza pensé que había sacado el game y habíamos pues zafado el 15-40 y ya está. Cuando sea me dicen, no, eh, ya ganamos, y yo como que, uy, ¿cómo así que ya ganamos? Miré la pantalla para ver si no me está recochando o algo así. Pero no, muy contento de la victoria, estábamos muy enfocados en lo nuestro, creo que esa es la causa por la que no vi que ganamos, estaba muy enfocado y bueno, muy contento. Claramente en partidos como estos hay nervios, ¿cómo manejaron esa tensión? No, pues toca salir a jugar, llega la hora del partido y toca salir, toca dar lo mejor, toca respirar, competir. Creo que el grupo, el grupo al costado de la cancha ayuda mucho, Sebas ayuda mucho y ya es apoyarse el uno al otro y dar lo mejor de uno. Y para Juan Sebastián, ¿dónde estuvo la clave del partido? ¿Tiene un partido en seis corridos, pero igual cualquier punto en el doble después de haber sido? No, yo creo que entraron un poquito más dudosos ellos que nosotros, ahí logramos el quiebre rápido, nos fuimos adelante rápido, eso marcó un poco la trayectoria del partido. Después estuvimos haciendo las cosas muy bien en nuestro saque, sin cometer errores no forzados, siguiendo alto porcentaje yo creo que de primer saque, sino un buen saque, buenas posiciones y yo creo que eso nos daba más libertad a la hora de volver y pulir la presión. Bueno y finalmente, ¿cada uno me puede dar una opinión de sus próximos rivales? Bueno, ahorita jugamos contra Murray Suárez, bueno, grandes jugadores, gran trayectoria, sabemos, nos conocemos de pie a pie, va a ser un partido duro, va a ser interesante, un gran show y bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros para poder sacar ese partido adelante. ¿Robery, qué nos puede decir de los próximos rivales? Creo que hemos jugado contra ellos tres veces este año, las tres han sido muy apretadas y creo que es un partido que toca analizar muy bien tácticamente y salir a jugar lo nuestro igualmente, salir motivados, ellos sabemos sus fuertes, sus debilidades, así que aprovechar esas cosas, a ver si logramos imponer nuestro juego. Para terminar, ¿cómo califican este día? No, excelente, muchas gracias Colombia, me imagino que algunos o muchos, espero que varios hayan visto nuestro partido y aquí tengan por seguro que vamos a tratar lo mejor de nosotros y seguir dejando el nombre Colombia en alto.